¿Qué tal amigos de Guadalajara y de Los Ángeles? Continúa el tiempo bastante estable aquí en la República Mexicana. Sin embargo, no sucede así en el estado allá de California, en Los Ángeles especialmente, que está muy variable y van a tener una jornada de lluvias. Pero veamos una panorámica general que nos muestra la mañana de hoy la información del satélite. Entra algo de humedad sobre la península de California, parte del noroeste del país, y después continúa hacia la zona centro-norte, donde se producen algunos chubascos, algunas tormentas eléctricas en horas de la tarde, sobre todo en las áreas montañosas de esa zona. Aquí en nuestro territorio veamos una panorámica un poco más ampliada de nuestra zona. Vemos que hay muy poca nubosidad, no entra mucha humedad, por lo tanto el tiempo se va a mantener muy estable. Veamos a continuación qué va a pasar hoy en la zona metropolitana. Temperaturas bastante cálidas en la tarde, llegarán hasta los 30 grados, 15 en el amanecer de mañana y en la tarde podremos ver algunas nubes en el cielo. Para Lagos de Moreno el comportamiento del tiempo es muy similar, un poco más cálido, 31 por la tarde, sin embargo el amanecer es menos cálido que aquí, 12 grados en el amanecer para el día de mañana, también con combinación de nubes y sol. Otro tanto allá en Colotrán, temperaturas bastante cálidas por la tarde, 32 grados. Hay un área de la zona norte, por ejemplo en Bolaños, los termómetros están aproximándose ya a los 40 grados. Ayer tuvieron 39 grados allá en Bolaños. Y como les decía, Colotrán con 32, 10 en el amanecer y también con combinación de nubes y sol. Para Ciudad Guzmán, 32 por la tarde, bastante calor por la tarde se va a sentir allá en Ciudad Guzmán, 12 en el amanecer de mañana y en Puerto Vallarta la temperatura más baja, 27 grados por la tarde, 17 en el amanecer y estará bastante soleado allá en Puerto Vallarta. Vamos a hacer un vuelo hacia Los Ángeles donde hoy estará con bastante nubosidad, sobre todo en la tarde y es posible incluso la ocurrencia de alguna lluvia ligera. 67 grados de temperatura, 54 en el amanecer. Y los próximos tres días, próximos tres días aquí en la zona metropolitana, no esperamos grandes cambios del tiempo. Se va a mantener la combinación de nubes y sol, sobre todo nubosidad por la tarde, 31, 30 grados, 15, 14 grados en el amanecer durante los siguientes tres días. Y para Los Ángeles, próximos tres días, como les decía, el tiempo muy variable, muy variable, mañana estará bastante nublado con alguna llovizna ligera, después sábado y domingo con lluvias, o sea que les espero una jornada de lluvias este fin de semana, 64 grados para mañana, pero la temperatura va a empezar a disminuir drásticamente para el sábado y el domingo, 56, 52 grados el domingo, bastante frío y además con humedad y la temperatura mínima igualmente, 46 grados el sábado, 42 el domingo. Ese es el tiempo, continúe con nosotros aquí en La Señal de Todos.